Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Rodrigo Díaz Antonio y con la Derecha Diario le estamos trayendo otra entrevista. Como ustedes saben, estamos llevando a cabo una serie de entrevistas con personas que son ajenas a nuestros espacios, a nuestros entornos. Justamente esa es la idea, abrir nuestro panorama, intercambiar ideas con distintas escuelas del pensamiento. Ya la hicimos hace algunas semanas atrás con Guillermo Moreno, del peronismo, y ahora tenemos a Alejandro Cado de Venós, que es comunista, le vamos a preguntar bien a él cómo se define, y es el único representante en Occidente de Corea del Norte. Así que, bueno, vamos a dejar que él se presente y que nos cuente todo. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola a todo el mundo. Me llamo Alejandro Cado de Venós, como supongo la mayoría de personas. Gracias por la introducción y, bueno, soy delegado especial para el Comité de Relaciones Culturales del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, más conocido como Corea del Norte. Presidente y fundador también de la Asociación de Amistad Comunista con Corea. Ideológicamente me definiría como comunista, pero como en todas las escuelas ideológicas, filosóficas, pues tengo también mi propia vía, ¿no? En lo que nosotros denominamos Kim Il Sunguismo, Kim Jonguinismo, que es un socialismo, un comunismo al estilo coreano. Ahí está. Y, a ver, para los que no somos muy avesados en la teoría de Corea del Norte, ¿qué diferencias hay entre la doctrina o la vertiente que te acabas de definir y la más ortodoxa, si te quiere, la soviética? Bueno, sobre todo podríamos hablar con las diferencias principales del marxismo-leninismo, entre lo que sería la idea yuche norconiana y el marxismo-leninismo, en la que la idea yuche siempre pone al hombre como el centro de todo y da mucha prioridad al espíritu nacionalista. No solo a salvaguardar la cultura, las raíces tradicionales de la propia nación, sin permitir, de esta forma, la invasión cultural de otras superpotencias o de otros países más grandes, sino también hace un énfasis muy importante en lo que es la autosuficiencia. Para la idea yuche, para el socialismo al estilo coreano, estos dos factores son tremendamente importantes. Primero, como digo, tema nacional y, segundo, el tema de autosuficiencia. No se puede alcanzar, desde el punto de vista de la idea yuche, una soberanía si no existe una autosuficiencia del propio país para nutrirse de todos los elementos necesarios en industria, etcétera. Estamos hablando de una completa autarquía, si se quiere fabricarse todo lo que se necesita para no depender del comercio. La verdad es que esa autarquía no es posible nunca al 100%. ¿Por qué? Pues por motivos lógicos de geografía, climáticos, etcétera. No es posible en ninguna nación y, además, supone de la excepción de tierra. Corea es un país relativamente pequeño comparado con muchas otras naciones. Podríamos llegar a la máxima posible. De esa manera, realmente, la riqueza de la nación permanece dentro de la nación y el no depender de ese comercio exterior hace que el país pueda ser soberano. ¿De acuerdo? No se puede usar el comercio por parte de otras naciones para estrangular o forzar un cambio político, por ejemplo. Bien, tengo entendido que la República de Corea del Norte comercia con China. ¿Es así? Sí, muchos otros países. China, Rusia, Sudeste Asiático en general, Tailandia, Myanmar, Laos, Indonesia. Los, digamos, los vecinos, los más cercanos también geográficamente, culturalmente también, como es en la zona en Asia, ¿no? O sea, hay muchos valores que se comparten y tradicionalmente han sido China y Rusia los más grandes y los que están, pues, compartiendo frontera con Corea del Norte y luego, principalmente, países del Sudeste Asiático. En ese caso, ¿el intercambio comercial no podría ir con una potencia occidente? No digo ya Estados Unidos, pero vamos a decir una... Francia, por ejemplo. ¿Puede...? Sí, no, no, y con Estados Unidos también. Nosotros no tenemos restricciones respecto a eso. Si no existe intercambio comercial con Estados Unidos y con otros países satélite, sobre todo países europeos o algunos países latinoamericanos, se debe a la influencia al poder, precisamente, que ejerce el interior norteamericano sobre esas naciones. Desde parte de Corea del Norte no se cierra nunca el comercio con cualquier otro país, pero hemos de recordar la guerra, la guerra de Corea, que se inició el 25 de junio de 1950 y que, a fecha de hoy, Estados Unidos no ha querido firmar la paz. O sea, oficialmente sigue en guerra. Además, se ha implementado sanciones sobre sanciones, decenas, prácticamente cientos de sanciones que impiden que pudiera existir algún comercio, aunque realmente exista un interés, porque lo hay, y grandísimo, tanto por parte de Corea como de países y empresas extranjeras, de comerciar no es posible debido a estas sanciones. ¿Y qué tan libre, si se quiere, es la circulación de las personas, tanto para norcoreanos salir del país como al revés? Si se quiere un norteamericano, quiere ingresar a Corea del Norte. Bueno, eso es un asunto muy complejo, porque primero hay unas leyes, hay unas leyes propias, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que impiden ahora mismo el viajar a Corea del Norte. Ningún norteamericano puede viajar, esto es por orden de Donald Trump y la Secretaría de Estado, no por orden de Corea del Norte, que permite entrar a norteamericanos. Así que primero, el ciudadano de esa nación debe tener sus propias leyes y luego, lógicamente, tiene sus leyes de inmigración a Corea del Norte. Y luego tenemos otro detalle muy importante y obvio, que es el económico. Tienes dinero para pagarte un billete de avión, si no tienes la posibilidad de permitirte, pues a lo mejor si vas a otro país, comprarte una residencia, pues el hecho de viajar queda fuera de lugar. Entonces, por parte de Corea, hay aproximadamente unas 30 o 40 mil personas en el exterior, en otros países, estudiando, trabajando, etcétera. Pero, en estos casos, es porque la parte extranjera subvenciona los gastos de viaje o de estancia. ¿Por qué? Al estar bajo sanciones, no se puede permitir el país, la moneda no es intercambiable, obviamente, es un sistema socialista, no se puede cambiar el won coreano por dólares americanos, ni por euros. Por lo tanto, dependemos de esa invitación exterior. Pero igualmente, en cualquier país occidental, o sea, a todo el mundo le gusta irse de vacaciones, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas lo pueden permitir? ¿Por qué? Porque primero debes atender a tus necesidades básicas, como es pagar alimentación, alimentar a tus niños, o pagarles los estudios, y sobrevivir. Si estás en paro, obviamente no puedes pensar en irte de vacaciones a Hollywood o Disneyland. Perfecto, se entiende. Muchas gracias. Y vamos a ver, adentrémonos un poquito más en lo que es la teoría comunista o socialista, si se quiere. Actualmente, los medios de producción en Corea del Norte están todos al servicio del Estado, ¿es así? Sí, de hecho, al servicio del pueblo. Todos los medios de producción pertenecen al pueblo. Lógicamente, están administrados por el Estado, que es elegido por ese mismo pueblo, pero son totalmente públicos y no hay intermediarios, bien sea personas individuales o empresas, que se queden con márgenes de beneficio respecto a lo que se produce. Bien, y ya trayendo la discusión a lo dicho por Marx oportunamente, ¿cabe la posibilidad de esa tercera etapa del comunismo, si se quiere, en Corea del Norte, ya con la abolición del Estado? No, no. Sinceramente, creemos que esa es la parte, además, más utópica, porque esa posibilidad, esa teoría, creo, además, personalmente, que solo se podría implementar si todo el mundo fuera comunista. O sea, si existiera, si se hiciera de forma global, a escala planetaria. Pero en las circunstancias que vivimos, con las guerras mundiales que se han pasado, con las crisis y con los problemas que existen, no vemos factible, al menos desde Corea, que se pudiera implementar ese tipo de política, porque eso, al desaparecer, en este caso, las estructuras estatales, dejaría al país totalmente vulnerable a la hora de la organización frente, como estamos hablando, a una guerra que todavía, por desgracia, continúa existente. Entonces, no lo vemos factible, por eso hablamos de socialismo, no hablamos de comunismo. Y no hay que confundir el socialismo, digamos que hacia el comunismo, la vía al comunismo, que el socialismo, pues socialdemocracia liberal, que es la que, por ejemplo, está en Europa, o el Partido Socialista Obrero Español actualmente en el poder. Es un socialismo diferente. Hablamos de socialismo como vía hacia el comunismo, pero, como repito, la fase final, la fase ideal, en la que desaparece la estructura estatal, creo que solo se podría producir a nivel de todo el planeta. ¿Y usted puede aseverar, por ejemplo, o bueno, usted, vos, ya que nos estamos tuteando, que en Corea del Sur se vive peor que en Corea del Norte? A ver, para ser específicos, puedo asegurar que Corea del Norte es un país igualitario donde la gente tiene lo básico, todo lo que necesita para vivir, para empezar, sin distinción, sin distinción de en qué familia hayas nacido o qué tipo de aptitudes tengas. En el sur, si eres una persona de clase media-alta, que puedas acceder, pues, por ejemplo, tener tres viviendas, puedas tener, a lo mejor, dos vehículos, último modelo, obviamente, materialmente, esas personas viven mejor que en el norte. Pero es que en Corea del Sur hay miles de mendigos y miles de personas que deben buscar algo para comer o un lugar donde refugiarse, que viven en los famosos slums, a muy poca distancia del Central Financial District de Seúr, de la capital, se pueden ver miles y miles de cabañas, de casas construidas con plásticos que encuentran en la basura, de muchas personas que, porque han perdido el trabajo, o son muy mayores y no los quieren emplear, en fin, por las desigualdades que genera el sistema, viven en la absoluta miseria o viven de la caridad de tantas organizaciones no gubernamentales que se encargan de ellos. Así que, también es algo muy relativo, dependerá de qué familia te ha tocado vivir, pero, por desgracia, en el capitalismo, la gente que tiene, pues eso, tres propiedades, dos vehículos, y que puede disfrutar de ir al restaurante todos los días, son una pequeña proporción de la población. Bien. Intuyo que estas ideas socialistas, si se quiere, vienen de vos desde la infancia, desde la adolescencia, ¿es así? Sí. Me imagino que has leído, bueno, los autores clásicos, si se quiere, Marx, Engels, vos sos de España, ¿es así? Sí, sí, nacido en Tarragona. Claro. Mi pregunta es, vos has tenido la libertad de poder elegir esa bibliografía. Mi pregunta es, supongamos que yo voy de viaje a Corea del Norte, y llevo libros de Huerta de Soto, o de Mises, o de Hayek. ¿Podría yo entregarlos gratuitamente a la población, o incluso hacer una breve exposición en una plaza pública, hablando a favor del capitalismo, y no en contra del comunismo, sino a favor del capitalismo? ¿Podría hacer eso yo? Bueno, para empezar, yo no he accedido a esa información porque me la hayan dado en la escuela. Yo en la escuela, cuando estudiaba de Educación General Básica, a mí se me enseñaba que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era el enemigo y el comunismo era menos que Satanás. Eso fue lo que yo aprendí en la escuela pública. Por lo tanto, es mentira total de que en un sistema capitalista exista una libertad o acceso a la información. Estás totalmente condicionado por parte del profesorado, por parte de unos libros que están destinados a que seas un consumista y rechaces el comunismo. Y obviamente en los años 90 te puedes imaginar que no había absolutamente nada de información sobre Corea del Norte. Pero, perdón, está la posibilidad de comprar la teoría del capital. Yo si quiero, me tardo 10 minutos. Sí, existe esa posibilidad, pero nada te va a invitar a ello, a no ser que estudies Ciencias Sociales específicamente. O sea, nada te va a invitar a que tengas acceso a eso. Y se pueden encontrar libros, digamos, a nivel genérico, pero no vas a encontrar cosas específicas tampoco. Desde luego, ni una sola obra del presidente Kim Il-sung ni de Kim Jong-il en ninguna biblioteca, en ninguna escuela o universidad. Eso entonces, ¿no? Ahora la cosa empieza a cambiar. En Corea puedes hacer una exposición perfectamente en la universidad, puedes donar esos libros a las bibliotecas, pero no se puede hacer en una plaza pública porque consideramos que eso es un tipo de proselitismo que además está animando a las personas a destruir la unidad que tenemos a cambio del individualismo. Así que, así como el comunismo estás todos los días bombardeado por la libre competencia, por el marketing y por el consumismo, en el socialismo usamos los medios de comunicación, usamos las escuelas para lo contrario. Entonces, sí puedes acceder, sí puedes donar esos libros, sí puedes tener una charla en la universidad para defender las tesis capitalistas y discutir con los profesores, pero no a nivel público en una plaza hacerlo de esa forma. Perfecto. Y ya, yéndonos, si se quiere, de lo que es la doctrina o la teoría, vámonos al mundo llano y de la gente. ¿Por qué los niños no tienen acceso a películas de Disney, por ejemplo? Sí, tienen acceso a películas de Disney. Sí. La diferencia es que no se pagan copyrights. La diferencia es que no, o sea, habrá niños, y hay niños en el mundo que no tienen acceso a las películas de Disney, pues, bueno, como hay muchos niños que no tienen tablet. En España o en otros lugares hay desconexión digital de determinados sectores pobres en la sociedad y si no te puedes permitir comer bien todos los días, no puedes pensar en ir al cine, no puedes pensar en comprar un DVD y pagar los derechos de autor. Entonces, en Corea hay producción propia de dibujos animados, se exportan dibujos animados, pero también se pueden ver películas de Disney que, de hecho, están traducidas al coreano. La diferencia es que no tienes que pagar por ellas ni un céntimo. Están accesibles a todo. Hay imágenes y videos de visitantes, si mal no me equivoco, australianos que asistieron a un colegio primario ahí en Corea del Norte y los niños de aproximadamente 6, 7, 8 años estaban cantando canciones verdaderamente fuertes, si se quiere, contra los Estados Unidos de América y catalogándolos como el enemigo. Mi pregunta es si ética y moralmente el Estado está autorizado para llevar ese tipo de comportamiento a mentes tan ingenuas como son niños de 6, 7, 8 años. Imagínese, esas mentes tan ingenuas de niños de 6 años multiplicadas por un millón fueron los que murieron del 1953 por bombas norteamericanas. Imagínese usted que los Estados Unidos no dejaron ni un solo edificio en pie, ni hospitales, ni escuelas. El país tuvo que renacer de la ruina más absoluta y en esa guerra en la que se usaron armas bacteriológicas y químicas, esa guerra tan cruel que, como digo, Estados Unidos se ha negado a finalizar, se ha negado expresamente a firmar ese tratado de paz, no queremos que vuelva a ocurrir. Por eso Corea se arma, por eso Corea quiere defenderse, por eso se enseña a las nuevas generaciones que se preparen por si vuelven a atacar, que es algo que ha hecho público el señor Bolton en varias ocasiones, que es algo que hizo público Trump en su famoso discurso de Fire and Fury que aniquilaría, que destruiría toda Corea del Norte. Que sepan esas futuras generaciones que deben defender su casa, deben defender su tierra, no acabar como han acabado otros países como Libia o Afganistán. Entonces, realmente puede el gobierno, por supuesto, puede y debe el Estado que en verdad está formado por el propio pueblo y las familias coreanas enseñar a las futuras generaciones que defiendan, que defiendan su dignidad, que defiendan su vida frente al abuso de una nación superpoderosa como son los Estados Unidos que no tiene contemplación por vidas humanas ni siquiera la de los niños. Bien, y siguiendo con la ética, si se quiere, en pleno siglo XXI donde Internet, bueno, y nosotros gracias a Internet ahora estamos haciendo esta interesante charla, ¿es ético y es moralmente correcto si se quiere que se le prohíba al ciudadano común el acceso a Internet? Cuando hablo de Internet, no, sino a Internet libre en donde se puedan consultar cualquier bibliografía. Sí, de hecho, la mayoría de países incluida en España tiene restricciones. Hay muchísimas páginas cerradas por orden judicial. En Corea del Sur, por ejemplo, supuestamente también un país liberal capitalista, están también denegadas y cerradas todas las conexiones relativas a páginas relacionadas con Corea del Norte. Sí que dependerá de la política de la propia nación, pero prácticamente todos los países del mundo tienen restricciones o limitaciones respecto a los sitios o al tipo de material que se pueda acceder. Eso sin hablar de que las propias redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, van cambiando sus políticas y orientándolas a las instrucciones, por ejemplo, que dé el gobierno de los Estados Unidos. Así que, en verdad, lo que se libra en Internet es una guerra continua de información donde obviamente el mayor poder lo tienen los grandes lobbies, los que pueden comprar bots, los que pueden comprar seguidores, los que pueden expandir un mensaje y luego sí que te permite que haya una minoría disidente que en algunos casos es censurada, como en mi caso me ha sucedido muchas veces, ser censurado, pero existen otras vías para que el que realmente quiera buscarte pueda encontrarte, aunque nunca vas a llegar a una mayoría poblacional. Así que, en Corea del Norte también existe Internet, te puedes conectar, yo comunico todos los días con Pyongyang a través de Internet, pero es usado normalmente para investigación, por ejemplo, científica, intercambios culturales o comunicaciones con email con cualquier departamento, etcétera. Entonces, hay una limitación, sobre todo, para evitar el contenido propagandístico y perjudicial, porque sabemos que en Internet hay cosas que son útiles, hay cosas interesantes, pero también, por desgracia, hay muchas otras páginas y contenido que son dañinos para la población, por ejemplo, a los niños. Mi propio hermano, pues siendo muy pequeño, tenía acceso y accedía a un tipo de páginas que no eran recomendables para su edad. Y eso es, por desgracia, algo que pasa cuando dejas una puerta totalmente abierta. Habrá personas que no entrarán en tu casa, pero de repente puede entrar un criminal y robarte todo lo que tienes. Esa es nuestra posición, es prevenir frente a eso y lógicamente no dar más propaganda a lo que sea el individualismo o a la destrucción de la propia sociedad, la drogadicción, por ejemplo. Temas como cocaína, heroína, etcétera, que son inexistentes en el país. Ahí está, ahí va mi pregunta. ¿Cuál es el grado de libertad personal que tiene el ciudadano medio si decidiese plantar marihuana y fumarla en el interior de su casa sin perjudicar a terceros? No, nuestra política en Corea del Norte es la de la política antidroga. Por desgracia, continúan existiendo dos drogas, las mal conocidas como drogas sociales que son el alcohol y el tabaco, que sabemos, el alcohol y el tabaco normal, pero fuera de esas, las drogas duras o todo otro tipo de droga que encuentras en cualquier calle en Occidente, es imposible encontrarlo en Corea porque las fronteras están selladas y como digo, no llega esa información. Si hubiera una, o sea, existe en este caso el cannabis que se utiliza en su cáñamo para uso industrial, para la producción de tejidos, pero incluso también como forma ornamental se puede encontrar en jardines, pero no se consume como sustancia, como una droga de forma recreativa. Eso no es, no se contempla y está totalmente penado por la ley cualquier tipo de plantación, consumo o tráfico de drogas. Y yéndonos ya a otro tema social y de libertades individuales si se quiere, intuyo que hay homosexuales en Corea del Norte, no es algo... Esa pregunta, esta pregunta desde luego sobra. Bueno, pero digamos... Es muy importante, es muy importante, muy importante esto, porque simplemente el hecho de hacer la pregunta ya está presuponiendo por parte del entrevistador, en este caso, en tu caso, de que hay en algún lugar del mundo donde no hay homosexuales. No, no, lo que yo digo y he escuchado y de vuelta, justamente por eso te lo estoy preguntando a vos, porque quiero que venga la información de primera mano, es si la homosexualidad está permitida, si se quiere, como si hubiese que permitirla y el Estado tuviese algún, algo que decir al respecto en decisiones de carácter personal. La homosexualidad, como parte de la elección de algo totalmente privado e interno dentro de cada persona o de una unidad familiar, eso es relativo a cada individuo. No hay ninguna ley que pene, en este caso, que esté en contra o dañe a una persona porque sea de una mayoría o una minoría sexual. Entonces, todo lo que tenga que ver con la preferencia sexual, eso pertenece al ámbito privado y el Estado, el gobierno, no interfiere. Si bien, a nivel moral, a nivel público, independientemente de la preferencia sexual, sea homosexual, bisexual o lo que sea, una persona no se puede mostrar cualquier tipo de afección sexual en lo que son espacios públicos, sino siempre debe permanecer en el ámbito privado. Pero, como digo, esa es la puntuación. Entonces, si bien no hay una ley, sí hay una, digamos, unas pautas que vienen desde arriba que marcan comportamientos como normales o anormales. En este caso, dos homosexuales no pueden darse besos en una plaza pública. No, 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 no es así. No viene de arriba, viene de abajo. Esto viene del confucionismo, ¿vale? Viene del budismo. Entonces, de los principios morales en la sociedad. Y no estamos hablando, repito, de la homosexualidad. Estamos hablando también de la heterosexualidad. Dos personas no pueden besarse en la boca en público, sea hombre-mujer, hombre con hombre o hombre con gato. Eso es a lo que me refiero. Por lo tanto, las cosas claras. ¿Por qué? Por la moral. Desde, de forma ancestral, mucho antes del socialismo, durante siglos, Corea ha sido conocida como el reino irmitagio donde la gente vestía de ropas blancas y tenían una gran moral. Y la moral, sobre todo, dedicar al público, es tremendamente importante. Lo que se llama la cara, el honor, el prestigio de la persona y el mantener un decoro a nivel público. Y como digo, eso no es solo propio del socialismo, eso es propio ya del confucionismo, del budismo, que fueron los diferentes reinos que se sucedieron en el país. ¿Es verdad que la práctica mayoritaria, si se quiere, lleva a los matrimonios arreglados en Corea del Norte? No, no, eso es totalmente falso. La decisión de casarte o no casarte con una persona o con otra es totalmente individual. Si bien es cierto, pues bueno, como en los países occidentales también, se suele presentar a la pareja, a la novia, al novio, a la familia, incluso, pues le preguntan también la opinión, o sea, es importante el ámbito familiar. Sí que tiene importancia la opinión del padre o de la madre, va a tener importancia probablemente mayor que en Occidente donde se tiende más hacia el individualismo y aunque tu padre o tu madre te den una recomendación y te digan, mira, no creo que sea la mejor pareja para ti o lo que sea, pues a lo mejor en Occidente un joven pasa de todo, mientras que en Oriente y en especial en Corea se tiende a dar, a prestar mucho valor a lo que digan los padres o los abuelos o los tíos. Esa sería la diferencia, pero la elección es totalmente propia. Y en la práctica, digamos, ¿cómo funciona, cómo se ordena la sociedad si no existe propiedad privada en el sentido de que los jóvenes recién casados no pueden o no tienen capital para adquirir una casa e irse a vivir juntos? ¿Cómo funciona en la práctica una pareja joven que se casa? Toda la vivienda es pública y gratuita. No existen los alquileres, las hipotecas ni la especulación, ni sobre tierra ni sobre vivienda. Entonces, de forma regular, sobre todo el ejército, el ejército popular que está compuesto casi por un millón de soldados, son los que construyen los apartamentos en la ciudad o las casas rurales en las zonas de los pueblos que se entregan gratuitamente a los ciudadanos. Precisamente, alrededor de los 21 o 22 años, que es una edad típica en Corea para casarse o tener pareja, es cuando uno puede irse a la oficina urbanística donde va a dar sus datos, va a decir, pues yo estoy trabajando aquí o estoy estudiando en esta zona y solicito un apartamento. En cuanto un apartamento queda vacante o se ha construido un nuevo apartamento, se da de forma gratuita a esa pareja o a esa familia que quiera recibir allí. ¿Y cómo sin sistema de precios? Y después vamos a ahondar un poquito más en eso, ya que a los liberales nos encanta hablar de la propiedad privada, del sistema de precios, etc. Imagino, por fotos que he visto, que Pyongyang es, al entender de los coreanos, la mejor ciudad para vivir por todos los bienes que ofrece y por la grandeza que muestra, etc. además de haber visto fotos y videos de la Corea del Norte Rural en donde las condiciones son, no quiero meter un adjetivo calificativo porque quiero continuar en esta cordialidad, pero muy inferiores a las que se ven en Pyongyang. La pregunta es, al no estar el sistema de precios, ¿cómo se distribuyen las viviendas? Porque va a haber muchísima más demanda en viviendas en Pyongyang que en una zona rural de Corea. Lógico, a ver, hay aproximadamente 5.000 pueblos en Corea del Norte que se agrupan en granjas cooperativas, 5.000. Obviamente, las ciudades como que son Hamung, las ciudades grandes o Wonsan, no pueden ser replicadas por 5.000. Tienen que haber las ciudades, las zonas provinciales donde existe una ciudad donde se centralizan los edificios más importantes o los servicios más importantes. Aún así, un trabajador, un campesino de esos lugares aparentemente que no tienen, o sea, aparentemente y la realidad, no tienen obviamente un parque de atracciones. Eso no sucede en ningún país del mundo. Que cada pueblo tenga un parque de atracciones, ¿de acuerdo? Que cada pueblo tenga un gran estadio para 100.000 personas. Eso es imposible en cualquier parte. Entonces, las zonas rurales son zonas rurales, pero el campesino gana el doble de salario que una persona en la capital de Pioña. De esa forma, lo que se permite es, tú no tienes tantas facilidades como una persona que está viviendo todos los días en la capital o en una gran ciudad, pero cuando tú vas a la ciudad puedes permitirte comprar bienes o disfrutar de tu dinero el doble que un funcionario que trabaja en una oficina. Así que, así es como se reparte de forma salarial. Ahora, por las necesidades, por la vivienda y por la alimentación o la vestimenta, tenemos dos sistemas. Uno es el sistema de distribución pública, que es lo que el gobierno entrega de forma gratuita a los ciudadanos. Todo lo básico para la vida, además de la casa, la vivienda, sanidad pública, educación universitaria pública y gratuita, se entrega también ropa y otros enseres necesarios para cualquier ser humano, para vivir y mantener un aseo, etcétera. Todo esto se entrega en forma de paquetes en oficinas que se llaman las oficinas de distribución pública. Aparte, todas las personas tienen su salario. Con ese salario o bien van a las tiendecitas en los pueblos, que obviamente no son grandes superficies, o cuando van a la ciudad van a un gran supermercado y compran lo que quieren con su salario. Así es como funciona. Pero todo se puede establecer de esa forma, se puede dar vivienda a todo el mundo, se puede dar comida a 23 millones de personas sin excepción, sin excepción, todo el mundo por igual, porque todo el mundo somos seres humanos y esos son los verdaderos derechos humanos. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda, tiene derecho a comer, tiene derecho a acudir a un médico. Y eso no se cumple en el capitalismo. En Corea del Norte sí se cumple. Entonces, ¿cómo se logra eso? Es en una base cooperativista. Básicamente, es un sistema circular donde la riqueza pasa de unos a otros sin una intermediación, sin una persona que entre medio te pone una comisión, un comisionista o incluso tres personas comisionistas que incrementan los precios de producción. Bien, trayendo a Hayek a la conversación, Hayek exponía que uno de los grandes problemas del socialismo si se quiere es el problema del conocimiento, que el conocimiento está tan disperso entre millones de agentes en el mercado que es imposible para un ser humano o para un grupo de expertos en una oficina gubernamental atraer toda esa información al mismo tiempo, ponerla en un cerebro y tomar determinaciones, decisiones. mi pregunta es ¿cómo hace el gobierno de Norcorea para tomar decisiones en virtud de la vasta información y siempre en un dinámico cambio que emana de los individuos de Norcorea? Claro, esta es la diferencia con el capitalismo. Nosotros vivimos un sistema socialista y un método centralizado. Significa que de esos individuos sale una información que es recopilada de forma central y luego de ahí se toman las decisiones que luego se devuelven a la globalidad, a todos los ciudadanos de la república. Pero precisamente al ser un sistema centralizado donde no hay empresas individuales, donde no hay autónomos que se quedan con piezas de esa información o con piezas de esa economía, es un sistema realmente el más ideal para concentrar toda la información que surge desde una universidad hasta una empresa estatal. Entonces, las empresas estatales cuando tienen que tomar una decisión o cuando tienen un problema siempre lo reportan a la centralidad. Claro, pero ¿hay precios en donde los diferentes bienes de consumo estén expresados? Claro, hay precios pero no varían. el precio de una botella de agua no varía de Pyongyang a un pueblo porque es estatal y porque se mantiene ese precio regulado precisamente para evitar que no exista una diferencia de clases o de vida. Claro, pero mi pregunta es ¿cómo se hace de información el órgano central en el sentido de bueno, tenemos que fabricar más gaseosas cola o más gaseosas naranja? si no está el sistema de precios. Es el plan que tenemos, nosotros tenemos planes quinquenales y planes anuales. Entonces, se hace una investigación tanto por número de habitantes, no es tan complicado, para explicarlo de forma fácil, ¿no? Pongamos que yo tengo en un pueblo, soy alcalde de un pueblo que tiene mil habitantes. Yo sé que una persona necesita 300 gramos de arroz por día y le va a sobrar probablemente, coma 150 una vez hervido pero bueno, o 200. Pero esa persona necesita 300 gramos de arroz, 300 gramos de arroz por los habitantes de mi pueblo, ya tengo sus necesidades, lógicamente por los días que sea. Pero hay gente que no le gusta tanto el arroz y le gusta más los fideos y esa información puede ir cambiando o están todos destinados a comer X cantidad de arroz por día y no pueden comer sushi. No, eso es desde el punto de vista del sistema de distribución pública, de la parte, digamos, básica, del alimento básico. Luego, como digo, estas personas reciben un salario y entonces hay estocaje lógicamente en las tiendas, en los supermercados de lo que necesitan. Que se están quedando, por ejemplo, sin fideos. Esa persona no le interesa, no quiere el arroz, pues no hay problema, o no lo recoge o se lo da al vecino o se lo intercambia al vecino con fideos. Pero aparte de ese sistema, digamos, básico de alimentación, tú vas con tu salario y compras, pues eso, fideos en la tienda. Que cuando la tienda ve que apenas quedan dos bolsas de fideos, llama al comité provincial y dice, oye, necesito más estocaje. Y siempre, lógicamente, reservas. Imagínate, si tenemos que estar preparados para la guerra, ¿cómo no va a haber reservas de grano de todos los alimentos básicos que se necesitan? Entonces, funciona de esa forma. Primero, hay un plan general, pero bueno, el plan general no significa que sea inamovible, ¿de acuerdo? Es una idea genérica. Por ejemplo, ahora, con los tres tifones, han habido tres tifones que han azotado a Corea del Norte estas últimas dos semanas, en apenas dos semanas. Esto ha hecho que el plan que existía, obviamente, haya que cambiarlo, aunque se hizo el año pasado, porque ahora la prioridad es restaurar los puentes, las carreteras, etcétera. Entonces, obviamente, tiene que haber una flexibilidad, pero siempre, una idea general de lo que necesitas, te permite dar instrucción a las diferentes granjas cooperativas para decirles, por cada hectárea necesitamos dos toneladas de trigo o dos toneladas de arroz, ¿vale? Y de esta forma vemos si se va cumpliendo el plan o no, tanto el anual como el quinquenal. Bien, me salen muchas preguntas que quiero hacerte. Has dicho que la gente tiene salario y sobre todo aquellos que viven en zonas rurales, si se quiere. Es decir, que si no lo consumen ese capital, existe la posibilidad de atesorar y de amasar, si se quiere, una pequeña riqueza en términos de la moneda norcoreana. ¿Es posible entonces que se celebren contratos de préstamo entre ciudadanos con un ingres? No, de ninguna forma. ¿Pero esto está penado por la ley, me imagino? Sí, 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 es ilegal. Cualquier tipo de especulación, incluso, por ejemplo, el juego también, las loterías, los juegos de azar, casinos, etcétera, todo esto está prohibido por la ley. Cualquier tipo de especulación monetaria o que induzca la diferencia social, que crea, obviamente, si tú das un préstamo lo das con unos intereses. Esos intereses hacen que la otra persona, pues, lógicamente, sea algo más pobre a cambio de haberte pedido ese dinero y tú te enriquezcas. Eso no está permitido, ya digo, ni a nivel préstamo, ni a nivel, por ejemplo, loterías, casinos, juegos de azar que promuevan la diferencia de clase, sobre todo económica. ¿Cuál es el problema con la desigualdad? Si todos viven bien. Que mi vecino tenga dos Ferraris, pero yo tenga también mi propio auto, no me hace resentido ni tener odio con mi vecino. No encuentro, no puedo ver cuál es el problema con la desigualdad. Si todos son lo suficientemente ricos para satisfacer sus... Pero es que eso no se produce en ningún país capitalista, ese es el problema. Claro, eso es el mundo ideal, esos son los mundos de Yupi, donde todo el mundo tiene vivienda, donde todo el mundo tiene su vehículo, pero que hay muchas personas pasando hambre en España ahora mismo y España es un productor y gran exportador de alimentos para todo el mundo. Que Chile, en Chile la gente se muere de hambre, que he estado ahí yo, tanto con el pueblo mapuche como con los chilenos, muriéndose de hambre literalmente en un país que es un paraíso y un vergel de alimentación. Entonces, como persona que puedo comer todos los días no puedo permitir y debo luchar porque todo el mundo tenga acceso por lo menos a lo básico, por lo menos comida y un techo donde guarecerse y eso no se produce en ningún país capitalista del mundo. Las diferencias sociales son bestiales y aquellas personas que tienen normalmente más dinero, pues puede ser o porque han nacido en una familia donde han tenido una herencia, unas empresas, etcétera, o puede ser porque sea que están explotando a otro tipo de personas o están sacando diamantes de África, por ejemplo. Entonces, en el capitalismo siempre es así. El dinero, realmente el valor, el valor en sí tiene que salir de algún sitio. Si tú enriqueces, pues es eso, porque estás dando préstamos con un 10% o un 20% de interés. Entonces, claro, lógico, te enriqueces. Eso sería lo ideal, que en un capitalismo todo el mundo tuviera vehículo, tuviera vivienda, pero eso nunca va a pasar. Es más, porque aunque un país tuviera tanta riqueza como para dar vehículos, vivienda, etcétera, capitalista a sus habitantes, el problema del ser humano y sobre todo en el capitalismo, en ese individualismo es que siempre quiere más y no se conforma con tener un millón de euros. Va a querer 10 y cuando tenga 10 querrá 100. De esa forma, el capitalismo se destruye a sí mismo porque acaba destruyendo la principal fuente de trabajo y de subsistencia que son las pequeñas empresas, que son los autónomos. Y ese es el problema en el capital. El capitalismo, el grave problema del ser humano es que, en tu caso, puede que seas así, que seas conformista, pero es que la mayoría de personas, Rockefeller no era conformista, y la mayoría de personas que han hecho grandes fortunas precisamente ha sido porque se han dedicado a hacerlas sabiendo que si se enriquecen habrán otras personas que se tendrán que empobrecer. Y esa es la realidad. Entonces, claro, lo que me comentas es un mundo ideal que yo, de decenas de países, no he visto. A ver, vamos a poner casos neutrales, no voy a traer a colación a Estados Unidos. Suiza, por ejemplo, tiene menos del 4% bajo la línea de pobreza en estándares suizos. ¿Cómo se responde a eso? Bueno, hay países, como en este caso Suiza, que han sido paraísos fiscales en un origen que han atraído una gran riqueza, sobre todo de metales preciosos y que ya digo, han sido paraísos fiscales hasta hace nada, entonces que otros países se han empobrecido o oficiales alemanes en su momento del Tercer Reich pudieran o no llevar metales y obras de arte de los lugares que invadían y robaban y que eso le haya permitido mantenerse en un nivel superior que en muchos otros países europeos, pero no es la norma. Y en Suiza hay gente también que lo pasa muy mal. Yo tengo muchos amigos suizos que apenas subsisten y donde tienen complicaciones porque es todo muy caro. Sí que es verdad que no hay tanta pobreza a nivel de la calle, pero la vida... Eso sin hablar de los problemas pues de delincuencia, drogadicción, robos, etcétera, todo esto que es obviamente lo mismo que en cualquier otro país. Yéndonos a vecinos más cercanos, si se quiere, de Corea del Norte, el caso de Japón, si bien con todos los vaivenes que tiene, incluso, bueno, más particularmente en los últimos 20 años, en donde Japón no ha crecido prácticamente, el nivel de estándar de Japón es de los más altos del mundo y tiene una pobreza también ínfima. y usted, bueno, vos dijiste que Suiza había tenido, digamos, intercambios espurios y si se quiere, no nos vamos a adentrar en eso de vuelta. Japón ha sufrido una Segunda Guerra Mundial tremenda en donde terminó en la ruina y a pesar de ello, hoy en día es uno de los países más ricos del mundo. Bueno, más ricos. De nuevo, yo conozco a mucha gente pobre y que pasa muchas dificultades y se pueden ver vídeos de muchas personas que están viviendo en las calles, en el propio Tokio. O sea, esto es muy interesante porque cuando hablamos de estadística siempre se hace lo mismo por parte del capitalismo. Se coge, se divide, se divide la renta per cápita por cabeza habitante pero eso no significa que todo el mundo esté cobrando 100.000 yenes al mes. Para empezar, Japón junto con Corea del Sur son los países con un nivel de suicidio más alto del mundo. Siempre se lo reparten y eso está totalmente en todos los sitios. O sea, el país donde eres más esclavo durante toda tu vida donde entregas tu vida a la empresa, donde no tienes vida como ser humano ni valor, son Japón y Corea del Sur. Eso sin decir de que Japón y en esa propia Segunda Guerra Mundial que por eso fue un imperio, se nutrió precisamente del esclavismo de Corea. Enviaban a los niños a las minas. Desde Panasonic hasta las grandes empresas iban todos los niños que eran los que trabajaban en las empresas de munición, además de las mujeres obligadas como esclavas sexuales para el ejército de Japón. Pero ellos se dedicaban a expoliar a todos los países que invadían, por eso fueron aliados de Hitler, porque era el mismo tipo de ideología. Hitler se quedaba con Europa y Loíto se quedaba con Asia. Ese era el... Así, no solo Corea, China, Singapur, Malasia, Filipinas, asesinaron a tantas personas, robaron, explotaron todo lo que tenía, usaron a los locales como mano de obra esclava y de esa forma surgió la base de la gran industria que tuvo Japón. Claro que después fue vencida por Estados Unidos con la famosa guerra nuclear, etc. Ha podido mantener un nivel industrial tan importante y tecnológico ¿por qué? Sobre todo porque el ser humano en Japón queda anulado frente al beneficio de la empresa. Por eso en Japón un trabajador desde que se levanta hasta incluso tiene camas para dormir en la propia empresa. Te conviertes en un elemento y esa presión esa presión absoluta para hacer dinero es la que hace que sea el país con el índice de suicidios más altos del mundo. Creo haber escuchado declaraciones tuyas diciendo que en Corea del Norte el trabajo infantil sí está socialmente aceptado si se quiere en el sentido de que los niños ayudan en las granjas familiares si se quiere. entonces estamos ante lo mismo que estábamos diciendo de empresas japonesas usando no, no, no no tiene nada que ver un niño tiene su educación en la escuela él luego va a hacer deporte va a aprender idiomas de forma gratuita todo eso lo provee el Estado pero un día a la semana o dos días a la semana junto con sus compañeros de clase por ejemplo arreglan un jardín en la capital o pintan unos columpios o sea o si están en el pueblo ayudan a quitar unas piedras que a lo mejor que hayan caído en un sitio o sea se les enseña a que hagan de vez en cuando alguna actividad común para reforzar el sentimiento de sociedad de familia y de responsabilidad que lo público es también tuyo o sea lo público no es algo que se tiene que dejar abandonar sino que es tu propiedad porque es propiedad de todos y debes hacerte cargo entonces es una forma de educar a los niños para que entiendan eso y no se vuelvan individualistas egoístas y luego destruyan por ejemplo eso el mobiliario urbano en un parque justamente quería hablar de eso la izquierda o bueno el socialismo si se quiere el comunismo siempre se enfoca en la igualdad material corregime si no es así justamente lo que vos estabas diciendo antes es que en Corea del Norte lo que se busca es una igualdad si se quiere de clases en donde no haya distinciones bien pero esa no es la única igualdad si se quiere en la vida existen otras cualidades hay gente que juega mejor al baloncesto que otra hay gente que es más inteligente entonces mi pregunta es cómo hace el Estado o el partido en Corea del Norte digamos cómo es el tratamiento que le da a esas desigualdades por ejemplo si hay un niño que es brillante en términos de ciencias y otro que no se va a terminar dando una si se quiere una desigualdad intelectual entre ellos dos si uno va a la universidad y otro no claro obviamente los seres humanos somos todos diferentes y tenemos unas u otras cualidades algunos son cualidades innatas y hay otras personas que van desarrollando su genio a lo largo de su vida personas a lo mejor que por una deficiencia un problema intelectual de nacimiento o una persona por ejemplo que haya nacido con problemas en las extremidades y no se pueda mover obviamente esa persona ha nacido así el gobierno debe darle lugar donde él pueda formarse donde él pueda trabajar igual que una persona sordomuda igual que una persona ciega pues esto es exactamente igual a nivel intelectual alguien que sea un genio tiene una educación especial en unas escuelas que están orientadas a los genios lo mismo sucede en el ámbito deportivo hay muchas escuelas de fútbol pero ¿quién va a la escuela principal digamos a la academia de fútbol de Pioñán para los partidos internacionales? pues aquel niño de aquel pueblo que es el mejor o que tiene más potencial entonces se realiza una investigación como digo lo mismo con un sistema centralizado las escuelas reportan que tienen niños genio entonces esos niños genio tienen la posibilidad de estudiar en escuelas especiales donde van mucho más avanzados y pueden pues desarrollar sus aptitudes pero siempre o sea nunca pensando de que es superior o dejando a otros atrás nunca o sea la base es que todos somos iguales como seres humanos todos sentimos todos tenemos que comer todos tenemos nos gusta ser felices de acuerdo y en las diferencias que siempre van a existir tiene que haber un respeto no debe haber únicamente un privilegio o un clasismo también respecto a que yo soy superior a los demás bien y volviendo ya para ir terminando a la a la economía de vuelta a ver Mises en su libro Socialismo pone de manifiesto como el socialismo si se quiere no es ni malo ni bueno sino que es imposible ¿por qué es imposible? porque no existe propiedad privada y como no existe la propiedad privada no hay intercambios si se quiere de propiedades entonces no se pueden establecer los valores en el mercado es decir no se pueden establecer los precios y al no poder establecerse los precios surgen muchos desbarajustes en la economía si se quiere en términos de asignación de recursos mi pregunta ahora es si en Corea del Norte se tiene que hacer un puente supongamos ¿cómo se establece cuál es el mejor material para hacer dicho puente? si le preguntamos a un ingeniero la verdad es que no sé ingeniería pero voy a suponer si le pregunto al ingeniero ingeniero ¿cuál es el mejor material para hacer el puente? supongamos me dice oro ¿cómo sé que el oro es lo es demasiado escaso como para ser utilizado como recurso para hacer el puente? ¿cómo funciona el sistema de precios en la producción? bueno en este caso no es cuestión de precios porque el oro Corea por ejemplo tiene oro tiene acero propio que extrae de las minas con la propia fuerza del soldado tiene su propia industria sus propias acerías o sus propias industrias de refinado de oro entonces es más una asignación de recursos ¿de acuerdo? o sea asignar que esta mina tiene tantas toneladas de oro que vamos a tardar tanto tiempo en refinarlo y vamos a usar pues estas toneladas para la construcción de este puente según dice no un arquitecto sino varios arquitectos en el caso de Corea todas las decisiones se toman consensuadas en un grupo de personas no hay nadie que tome decisiones de forma individual ¿por qué? porque nos equivocamos y puede ser que ese arquitecto en ese momento no tenía un buen día o no se dio cuenta de un problema que podía haber y que el oro no era suficientemente fuerte para mantener el puente entonces vamos a coger no a uno a diez arquitectos y vamos a consultar a esos diez entre ellos van a dialogar se van a nutrir de su experiencia o de sus comentarios o de sus inquietudes y van a adoptar de forma democrática una decisión cuando ese grupo de arquitectos toma esa decisión el gobierno va a ejecutarla sabiendo sabiendo qué minas tenemos qué material y si podemos destinarlos a la construcción de ese puente así que se asignan prioridades se asignan prioridades y recursos Es sabido que la Unión Soviética en boca de los propios soviéticos utilizaban panfletos norteamericanos para conocer digamos los precios y no tener desbalance si se quiere de asignación de recursos Corea del Norte no usa información de Occidente o de vecinos capitalistas Sí lógicamente se informa pero a nivel únicamente de conocimiento para saber lo que valen las cosas porque hay embajadas hay actividades exteriores etcétera entonces hay que saber cómo es el mundo nuestro líder Kim Jong Il solía decir con los pies en el país y con la mirada puesta en el mundo significa hay que conocer hay que saber hay que obtener la información de lo que pasa en otros países pero siempre manteniendo los pies en la propia nación por el bien del propio país y esa es la frase que definiría en general a Corea o sea se observa siempre se aprende se intercambia pero en este caso y sobre todo en el plano económico no se busca una comparativa o la economía se maneja respecto a lo que van otras naciones no porque como digo además es una economía muy muy autárquica casi como digo como una cooperativa o sea no es más para entenderla a Corea imaginemos una cooperativa de 10 personas donde una persona es un doctor y otra es un agricultor el agricultor va a trabajar la tierra va a dar ese grano al doctor y el doctor va a tratar al agricultor ¿de acuerdo? existe un intercambio lo que se llama también Barter Trade y esto es lo que una idea general para entender un poco cómo funciona o cómo se se regula los precios la vida los recursos dentro del país como una gran cooperativa de 23 millones de personas perdón una pregunta ya que sos español ¿se vive mejor en España o en Corea del Norte? ¿y por qué? bien para mí lógicamente como comunista se vive mejor en Corea del Norte porque tienes asegurado no solo tú tu familia que vas a tener trabajo vas a poder ir a la escuela vas a obtener un servicio público de salud sin obligación de acudir al privado vas a tener básicamente tu vida todas tus necesidades básicas solucionadas además de que vas a sentirte si tienes esa tendencia como parte de la sociedad realmente como un individuo querido y aceptado por los demás viviendo en comunidad ahora materialmente y como digo si tienes la fortuna pues de nacer una familia en la que tienes ya una vivienda has heredado una o dos casas has heredado o puedes comprarte vehículos en fin puedes tener una vida materialmente mucho más lujosa en España en mi caso y en el de cientos de personas que me piden cada día estudiar o vivir en Corea del Norte por algo será que es precisamente porque han perdido el empleo apenas pueden pagar su hipoteca o alquiler y sus niños están pasando hambre o resulta que está el narco asesinando a personas todos los días en México en Tijuana por ejemplo con mis amigos ahí en Tijuana y entonces me piden irse a Corea del Norte todos los días recibo este tipo de peticiones pero durante más de 30 años no he tenido ni un solo amigo norcoreano que me haya pedido vivir en España entonces supongo que dependerá mucho de eso de la clase en la que uno nazca en mi caso yo estaría en Corea si no lo estoy es precisamente por encargo de la propia Corea como hablo en mi biografía y todo el mundo sabe donde Corea me pidió que me quedara para las relaciones internacionales cuando estaría 10.000 veces más a gusto y disfrutando con mis compañeros en Corea ¿y qué piensa de la bueno para llevarlo ya al ámbito político de España si se quiere que tenemos muchos seguidores en ese país ¿qué piensa de la coalición socialista del PSOE y de Podemos y particularmente ¿qué piensa de Podemos? sinceramente para mí es el mismo perro con diferentes collares al final la clase política en general los partidos que están ahora mismo en el Parlamento digo en general lo que es la ideología lógicamente habrán personas concretas es lo mismo no se puede generalizar que todo el mundo sea así pero en general el político va a su propio interés independientemente de sus siglas y va a saltar de un partido a otro según vea condiciones que le beneficien a su bolsillo o a sus personas allegadas no les importa para nada el pueblo no les importa para nada el país ni van a tomar medidas para el país todo se hace en base todos los contratos se firman todos los proveedores trabajan en base a las comisiones que se embolsan los propios políticos entonces sinceramente para mí hablar de PSOE hablar de Unidas Podemos o de la absoluta mayoría de personas que están o que tienen puestos de relevancia dentro del gobierno español pues es la de es la de un trabajo de vamos de un actor teatral que busca engañar a la gente o venderle humo venderle sueños para luego beneficiarse personalmente y no tengo realmente no veo una distinción real o una diferencia entre una persona que está en el PP o un diputado que ahora mismo está en Podemos porque sí que al final en su corazón lo que prima es su interés propio el interés individual y no el beneficio de una nación bien ¿qué está sucediendo ahora con Trump y Kim Jong-un parece que bueno hubo sin lugar a dudas recientemente un acercamiento muy importante ¿cómo ve la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte y entre los dos dirigentes? Bueno la situación de Trump es clara él como digo quería invadir Corea del Norte bombardearla y reducirla a cenizas pero gracias a la disuasión nuclear termonuclear a las pruebas que se hicieron se demostró que Corea del Norte tenía la capacidad de responder ante un ataque norteamericano responder sobre su propio territorio entonces Trump tuvo la obligación de pasar del carácter imperialista al carácter de negociación esto exactamente hizo George Bush Jr. durante su mandato si leemos sus propias palabras en los últimos años casi casi año y medio ¿cómo cambió totalmente su política de agresión de considerar a Corea como eje del mal a negociar y hablar con nuestro líder Kim Jong-il eso es porque Estados Unidos siempre va a buscar normalmente al débil machacar y extraer los recursos del país más débil cuando Trump quiere realizar negociaciones lo primero que le interesa es que no se hagan más pruebas nucleares ni de misiles de medio y largo alcance se firma un acuerdo bueno se firman dos acuerdos como sabemos uno en realidad acaba bien el de el acuerdo de Singapur luego tenemos el de Vietnam en el que no se llega a una conclusión pero básicamente Corea se compromete a lo que había firmado y hasta fecha de hoy durante tres años no se ha hecho una sola prueba nuclear ni lanzamiento de misiles intercontinentales o sea Corea ha cumplido su palabra esperando que Estados Unidos diera alguna señal por su parte pero eso no ha sido así o sea Trump solo ha hecho implementar sanción sobre sanción etcétera de todas formas no se puede hacer nada hasta que venga las elecciones presidenciales norteamericanas porque Trump está ahora mismo focalizado únicamente en ganar el poder de nuevo después veríamos ¿Corea del Norte prefiere a un Trump o a un Joe Biden? no la posición de Corea del Norte es siempre la misma lo que queremos es firmar un tratado de paz definitivo y normalizar las relaciones en base al respeto así como Corea del Norte no impone a Estados Unidos el sistema político ni el presidente ni el rey que debe decidir el pueblo norteamericano los Estados Unidos no tienen ningún derecho a forzar al pueblo norcoreano a cambiar su sistema político o a cambiar a su vida por lo tanto respeto mutuo eso es lo que lo que exigimos independientemente del presidente que haya independientemente del sistema político una vez se establezca un presidente de Estados Unidos Corea del Norte siempre está dispuesta a establecer relaciones diplomáticas firmar la paz definitiva como ya se hizo con el presidente William Jefferson Clinton desafortunadamente sabemos que perdió las elecciones entonces vino Bush y rompió los papeles y los tiró a la basura entonces como sabemos que cada cierto tiempo sobre todo si cambia de demócratas a republicanos por sus propios intereses van a romper cualquier acuerdo que se haya realizado tenemos estamos esperando precisamente a ver qué es lo que el futuro presidente norteamericano quiere hacer si quiere ir a la guerra si quiere mantener la situación de tensión o si por el contrario quiere dejar en paz a Corea y quiere tener pues una relación aunque sea mínima de respeto Bien y ya para ir terminando lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo ¿podrías mencionar algunos aspectos porque imagino que tendrás muchos algunos aspectos positivos de vivir en un país comunista y algunos negativos? ¿Positivos? pues obviamente lo que he dicho al principio la igualdad si una persona no tiene comida si una persona no tiene vivienda tienes que tener sanidad educación vivienda alimentación eso es básico para cualquier ser humano y eso es lo que se cumple en un país socialista se debe cumplir hay mucha gente que dice este es un país socialista este es un país socialista comunista y no es así esas normas se deben cumplir para que un país realmente sea socialista entonces la otra gran ventaja de un país socialista es que se da prioridad siempre al sentimiento humano a los valores el honor el compartir el respetar esos valores que se han perdido tantísimo en todo el mundo y que los abuelos y los bisabuelos recuerdan de generaciones pasadas los auténticos valores interiores que salen del corazón por encima del materialismo y la superficialidad del dinero que se convierte en el dios en el capitalismo esos dos puntos serían esenciales y terriblemente diferentes entre lo que es un país socialista un país capitalista los problemas hay dos problemas principales uno de los problemas que tenemos de los inconvenientes es la burocracia la burocracia en muchas ocasiones como en el caso de Corea es muy lenta y tiene muchos problemas y eso impide un avance o un desarrollo como podría suceder por ejemplo yo que sé una startup en Silicon Valley por ejemplo donde todo el mundo tiene ideas y donde si consigues los fondos pues puedes despegar de forma rápida en Corea se tarda mucho precisamente por esa centralización y porque hay un sistema departamental excesivamente complicado hay una burocracia excesiva y complicada por otra parte también cuál es el problema del socialismo del país socialista es en general la persona que vive en un país socialista que tiene su vida cubierta tienes que estarle animándole para que realice proyectos o desarrolle sus ideas o sea hay personas que se acomodan al tener tú asegurada tu vida pues puedes decir bueno yo voy hago mis ocho horas de trabajo pero no trabajo mucho o me despisto por aquí o me despisto por allá o sea no aportas más de lo que tienes aunque potencialmente tengas mucho conocimiento o tengas muchas habilidades no las aportas para el resto de la población porque te acomodas a tu posición ¿vale? no vas a ir nunca al paro como no vas a ir nunca al paro pues es lo mismo que trabajes cinco que trabajes diez y ese es un problema que debes solucionar mediante la motivación la motivación ideológica motivación popular de los compañeros para que no disminuya digamos tu parte con la que estás contribuyendo ¿no? a la comunidad para que no te acomodes y que contribuyas lo mejor posible y claro eso es totalmente diferente al capitalismo donde en muchos casos es la propia inventiva la necesidad de sobrevivir en muchos casos la que te lleva a ti a desarrollar una idea porque no puedes pagar las facturas y de repente si te ocurre algo que eres una idea genial esa es la diferencia y la parte digamos negativa que tendría un sistema socialista y ese último punto que has mencionado es el único aspecto positivo que ves en un país capitalista y también una pregunta ¿no hay ningún país capitalista que le vaya bien entonces? no, o sea yo ventajas dentro del propio capitalismo la única realmente que le veo es esa o sea nacer en una familia con mucho dinero esa es una ventaja si te toca la lotería naces una familia con mucho dinero y con toda la vida solucionada de lo contrario pues eres un pobre trabajador pues de un trabajo a otro y mendigando y lo que veo del capitalismo es eso si en un momento dado se coinciden con tu emprendimiento y una fuente de financiamiento porque no es suficiente el emprendimiento tiene que haber alguien lo mismo que un artista puede ser Van Gogh pero si no tienes a un mecenas te quedas ahí muerto de hambre en la calle también entonces pero digamos que existe esa lotería por decirlo así para algunas personas que puedan desarrollar una idea y que bueno que el hambre el hambre te despierta rápidamente la curiosidad y las ganas de salir del agujero entonces esa es la única parte realmente que veo positiva porque por lo demás al final los países capitalistas son totalmente dependientes del exterior y cuando claro cuando tú dependes económicamente bancariamente de otras naciones te están sometiendo entonces no tiene ventajas a nivel a nivel soberano de una nación de un pueblo no le veo no le veo más ventajas aparte bueno cada uno va a la suya porque al fin el capitalismo es que cada uno se apañe y el resto pues nada que se busque la vida y yo creo más en ayudar a los que tienen más pues ayudar a los que necesitan obviamente bien bueno ya lamentablemente estamos terminando tengo mil preguntas más para hacer pero ya nos quedamos sin tiempo nada agradecerte y bueno está bueno demostrar que incluso aunque estemos en las antípodas completamente desde el pensamiento pudimos llevar una charla completamente constructiva y bueno déjame decirte en términos personales me encantaría visitar Corea del Norte y siguiendo tu promesa voy a llevar 100 copias del libro Socialismo de Mises y espero poder repartirlas ahí si se me permite en las bibliotecas no como no como una pues como una un proselitista ¿no? porque ese es el gran problema del capitalismo luego empieza cuando me vienes te encopias tú otra persona trae mil y otra persona que ha estado pagada por el gobierno de Estados Unidos otra es diez mil ¿no? y al final viene la CIA por detrás armando a pequeños grupos úsculos de la población para crear una supuesta primavera ¿no? entonces ese es el problema del capitalismo cada uno va a la suya obviamente como conocimiento siempre bienvenido para una charla para dar unos libros a la biblioteca perfecto ahora como proselitismo ¿no? porque va a ser la propia gente la que cuando vea lo que estás haciendo pues no te va a quedar te va a mirar mal no es que venga la policía es que es la propia gente la que lo va a hacer entonces para evitarte un problema esto es lo mismo que si ofreces dinero a alguien en la calle en Corea o quieres comprar la insignia que llevamos de nuestro presidente esas insignias no se compran muchos extranjeros han querido comprarlas y han ofrecido dinero se les ha expulsado del país pero no porque lo supiera el guía el propio ciudadano ha informado de que esa persona quería comprar su insignia entonces para evitar que haya problemas o que te echen en el país pues obviamente tienes que seguir unas normas y un respeto a la población pero dar una charla discutir sobre política economía regalar unos libros de los que quieras a la biblioteca eso no no hay inconveniente y venir y conocer la realidad de un país donde no hay gente durmiendo en la calle no hay inconveniente en cuanto abramos fronteras yo te facilito el visado vos me aseguras que si hay un ciudadano de Corea del Norte que quiere ir a consultar un libro de Huerta de Soto que está en la biblioteca el ciudadano puede ir y leerlo por supuesto por supuesto todas tenemos vas a ver libros de Harry Potter vas a escuchar música de Michael Jackson en la biblioteca ok buenísimo bueno agradecerte de vuelta por esta charla muy interesante y la seguimos otro día ok muy bien un placer hasta pronto